Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Fútbol RD en esta nueva etapa aquí en Acento Televisión. Antes que nada quiero agradecer a los dirigentes de Acento por el interés y el esfuerzo que han estado haciendo durante muchísimo tiempo para que nosotros podamos estar aquí con ellos en esta parrilla y formar parte de su familia. Vais a ver muchísimas novedades, algunas ya las estáis viendo ahora mismo, estamos emitiendo en HD y vais a estar viendo durante las próximas semanas que poquito a poquito iremos mejorando tanto en medios técnicos como también en medios humanos. En un minuto os voy a estar presentando a un nuevo contertulio que además casi seguro todos vosotros también conocéis. Así que lo demás vamos a seguir siempre absolutamente igual, trayéndoos la verdad de todo lo que sucede en el fútbol dominicano, todo lo que sucede en nuestra casa, en el fútbol del patio y por supuesto también todo lo que suceda en el resto del mundo. Y no demoro más, hoy os voy a presentar a un nuevo componente del equipo titular. Lo tuvimos hace como, si no recuerdo mal, dos o tres semanas, pero nos encantó y le pedimos que por favor estuviera con nosotros y que formara parte de nuestro equipo. Es ex jugador de la LDF, actualmente es jugador de la primera división de la primera división de fútbol 5, Banco Popular de la media cancha. Dilio Guerrero, buenas noches y muchísimas gracias por formar parte de la familia de Somos Fútbol RD. Buenas noches, ¿qué tal Jordi? ¿Qué tal a los demás? Muchas gracias a ti por invitarme y por estar aquí, para mí un honor de hablar de lo que nos gusta a todos, que es el fútbol. Lo importante de todo esto es que ahora también tú nos vas a dar una nueva visión, que es la visión del jugador, del que ha vivido en el terreno de juego y del que sufre el fútbol de otra manera. Nosotros lo sufrimos desde las gradas y como espectadores, también hemos tenido en ocasiones la oportunidad de poder conversar con los entrenadores y ahora vamos a tener en el equipo titular alguien que nos va a estar contando cómo va a funcionar el fútbol y cómo funciona el fútbol desde dentro. Desde el vestuario, desde el punto de vista del jugador. Y paso a saludar, antes de saludar a nuestros invitados, que hoy tenemos invitados especiales por el glosario del programa. Viene completo al equipo titular completo, Joel. Buenas noches. Buenas noches Jordi, a ti, al equipo titular y a los invitados y a todo el público que gracias por siempre estar preocupado que para dónde íbamos. Ya estamos aquí en Acento TV, gracias por la sintonía y contento en la nueva etapa de Somos Fútbol RD. Cada día vamos en crecimiento. Recuerden que este es el programa que ven los demás programas. Somos líderes, Somos Fútbol RD. Y a mí me parece que estás contento, Joel. Ahora como que te ves en HD, pues espérate cuando te diga las más sorpresas que vamos a tener a partir de ahora. Vienen más sorpresas. No os mováis durante el programa. Os vamos a estar contando más cosas que van a suceder aquí en Somos Fútbol RD. Porque Somos Fútbol RD sigue creciendo gracias a vosotros. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Contento te veo a ti también. Y también ya como conocéis, a Roxy Bonilla va a estar con las redes sociales y contándonos todo aquello que vosotros nos queráis decir desde vuestras casas. Roxy, buenas noches. Hola Jordi, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan a través de acentotv.do. Bueno, Roxy Bonilla y gracias por estar y seguirnos donde quiera que estemos. Somos Fútbol RD en una nueva etapa. Y bueno, empezamos ya directamente a todo lo que ha sucedido durante esta semana en nuestro fútbol aquí en el patio. Han sucedido muchísimas cosas y algunas tremendamente buenas. Como la final de la Liga Nacional Juvenil. Y como todos sabéis, desde, si no recuerdo mal, es desde febrero o desde marzo, se está jugando la Liga Nacional Juvenil. Se han puesto a jugar en un formato liguero de ida y de vuelta a todas nuestras categorías. Desde la U9, U11, U15 y U17. Y este fin de semana, este sábado pasado, desde las instalaciones del Barça Escola en la avenida Luperón, se ha estado celebrando la final desde las 3 y media de la tarde hasta, bueno, yo creo que la fiesta acabó así como a las 10 y pico o a las 11 de la noche. ¿12? 12 de la noche. Dios mío, había fiesta, para mí siempre invito a la fiesta de las 12. ¿Cuál, quién tenemos para que nos cuente todo lo que ha sucedido durante esta primera temporada de la Liga Nacional Juvenil? Y, pues, a uno de sus dirigentes, a Claudia Camacho, directora ejecutiva de marketing de OneOff, que es la empresa gestora de esta Liga Nacional Juvenil. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jordi, y buenas noches a todos los que nos acompañan aquí. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa, igual también a todos los que nos ven en Acento TV. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Claudia, por venir a explicarnos todo aquello que ha sucedido durante toda esta temporada. Y ahora te voy a preguntar muchas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has visto? ¿Hacia dónde vamos? Y también os quiero presentar a Roberto Díaz, director en República Dominicana de Fundación Atlético de Madrid y asesor también de OneOff y en esta Liga Nacional Juvenil en esta primera temporada, Roberto. ¿Qué tal? Y viejo amigo ya. Ya está la conocida, Jordi, ya, en el fútbol dominicano. Quien no conozca a Roberto Díaz es que no ha visto un partido de fútbol en República Dominicana. Ex seleccionador nacional también. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y os deseamos muchos éxitos en vuestra andadura. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Este sábado tuvimos, y ahora os lo preguntan los dos, este sábado tuvimos la final ya de la Liga Nacional Juvenil. Hemos empezado, no recuerdo mal, ¿era febrero o marzo? Febrero 4, perdón, marzo 4 comenzamos la liga. Fue la primera jornada, tuvimos 10 jornadas, unos 130 partidos, un promedio de 13 partidos por semana, disputados en 6 sedes diferentes, 4 provincias, y concluimos, como tú bien mencionaste, el día 10 de junio, el sábado pasado, en la FSB Escola. Las categorías, me he equivocado, eran 9, 11, 15 y 17. Correcto. O sea que, lo digo para que todo el mundo, el que se lo haya perdido lo tenga claro, habéis puesto a competir a todos nuestros niños, desde los 9 años hasta... 7 años aproximadamente, porque son sub-9, es decir que están por debajo de los 9 años, entre 7 años y 20 años hemos tenido en esta liga de la primera temporada. Nosotros, desde el programa, hemos estado siguiendo todo lo que habéis hecho durante las semanas, y una de las cosas, las más fáciles de ver cuando uno va al campo, ha sido la gran aceptación que ha tenido por parte del público y la asistencia que habéis tenido en los campos. Yo os pido a los dos, y los distribuís como queráis que me hagáis, yo os voy a pedir dos balances. El primero es un balance deportivo, y después el balance que hacéis desde One Off, tú como directora ejecutiva, de todo lo que ha implicado y la repercusión que ha tenido esta Liga Nacional Juvenil en nuestro país. Pero primero, explícame el balance deportivo que podemos sacar de One Off, o sea, de la Liga Nacional Juvenil, perdón, y esta primera temporada. Sí, bueno, el balance deportivo en principio es halagador, teniendo en cuenta que estamos activando a niños en edades tempranas, en formación, cultura deportiva, conductas, valores, y todo lo que conlleva el mundo del fútbol. No solamente es darle un balón, sino todo el ambiente, incluso presiones de los niños, el querer ganar, esas condiciones cuando uno no gana, todos los sentimientos, emociones que pueda traer una competición oficial. Porque no es lo mismo hacer un encuentro amistoso, donde no nos jugamos nada en principio, queremos ganar, pero no hay una continuidad de una Liga, de unos puntos para conseguir ser el mejor. Esa es la diferencia entre competir para ganar y competir para divertirse. Esa es la única diferencia. ¿Cómo lo han aceptado los niños, cómo han asumido los niños que no estaban acostumbrados a un formato liguero y largo? Porque hay veces que puede como relajar a los equipos, bueno, esto nos pasa en los equipos en Europa, que cuando les toca a un equipo más malo, pues van todos más relajados. Pero en vuestro caso, en los equipos, y sobre todo, cuanto más pequeños, yo los veía menos relajados. O sea, se tomaban tan en serio como si fuera una final cada encuentro. Claro, esa es la diferencia. Los niños, se dan cuenta, incluso los padres, están en la cultura ya de emociones, de emociones, de emociones de perder, emociones de ganar. Esa es la costumbre y la dinámica en la que queríamos fomentar, ¿no? Culturizar deportivamente, siempre hablando, a toda la sociedad, a todos los participantes, que estamos actores, que son los futbolistas. En este sentido, nosotros hemos llegado a un nivel de competición, para que tengas cuenta, en que en los niños pequeños, por ejemplo, la U9 y la U11, manejábamos dos niveles de competición, para más o menos nivelar la calidad de esos jugadores y de esos equipos, en la que podían participar todos los niños de nuestras escuelas, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que hacer es sumar, hay que sumar, no hay que restar. No importa que un club, por ejemplo, en este caso, la FB Escola, es un club, pero tenía dos equipos por cada categoría, ¿no? Está perfecto. Sí. Lo tenemos, vamos a darle exposición a todos los niños, porque para eso cuidan a la cantera, nosotros cuidamos la cantera, Punta Cana, Redi, todos en definitivamente en la sociedad dominicana, dentro de las escuelas, creo que cada uno aporta su gran y toda manera, y lo que hay que hacer es competir para eso, para que los chicos puedan actuar a un nivel de competición. Por eso, creamos dos líneas de trabajo, dos líneas de niveles, en las que se pueden sentir un poquito ya al mismo nivel que otros equipos, otros jugadores, y luego tener otro nivel A, digamos, donde exactamente lo mismo, hay un nivel mucho más alto, y compiten de la misma forma. De hecho, es en las finales que hemos estado haciendo, los resultados han sido de uno o dos goles de diferencia. Eso es lo bonito. Que haya competitividad y que haya un nivel parejo. Correcto. A nivel en la final, por ejemplo, de la U15-U17, hubo un nivel altísimo de juego de competición, pero altísimo, niveles profesionales, donde actúan chicos con un nivel de selección nacional, de hecho que aglutinan casi el 90% de los jugadores de la selección, en el sub-20, U17-U15, estaban dentro de la liga. Roxy, creo que te quiere preguntar algo. Sí, tengo mi pregunta. La siguiente, cuando tú tienes un proyecto, una cosa es en el papel, otra cosa es en la realidad. Ustedes fueron hace unos meses a nuestro programa para hablar sobre este proyecto. Al final, de lo que querían hacer, ¿qué se logró hacer? Y después, cuando tú vas en el camino que vas ejecutando, tú te das cuenta de algunos errores que están, que dicen no, esto hay que mejorarlo. Y ahora quizá no tengo tiempo, pero para la próxima temporada. ¿Les pasó? ¿Cómo definen ustedes esa experiencia y qué vamos a ver diferente para el próximo año? Bueno, las expectativas fueron las creadas y el objetivo ha sido cumplido. El objetivo... Bueno, yo creo que una cosita que yo pienso que tal vez se dio en diferencia, es decir, porque tal vez de parte de nosotros, te responde Roberto, que fue lo que nos hemos planteado y es lo que hemos cumplido, exactamente. Ahora, yo creo que los padres, por ejemplo, los niños, los mismos clubes o tal vez el público fuera de lo que era la liga, no esperaba que esto fuera así. Yo creo que nosotros hemos dado más que las expectativas que pudieron haber tenido. Hemos superado esas expectativas. Y nos hemos dado cuenta porque padres que comenzaron con nosotros, al principio entendían como, bueno, esto será un torneo, es algo más, como lo que siempre se hace. Entonces, pero después, cuando vieron la trayectoria, es decir, jornada tras jornada, es decir, cada vez que tenían que viajar o que recibir en casa, entonces vieron el cambio, vieron la diferencia. Y nos han comentado que se han quedado maravillados, es decir, ha sido, vamos a decir que hemos superado esas expectativas fuera de lo que ha sido la conformación de la liga. Excelente. Una pregunta, ¿cuáles fueron los requisitos, o cuáles son los requisitos para que un club pertenezca y se adhiera a la liga? Para que pueda participar un club que no, un equipo que no participó, porque no confío en ustedes, esta primera liga, ¿qué tiene que hacer o qué requisito debe de tener para jugar la segunda? ¿La del año que viene o la que empieza próximamente? Sí, básicamente, o en primer lugar, lo que tenía que tener un equipo es tener una sede, ya sea una sede propia o una sede cedida, pero definida para jugar los partidos. Por ejemplo, tuvimos equipos como es la FCB Escola, que tenía su propia sede, Fundación Atlético de Madrid también, que tenía su propia sede en Quitasueños de Jaina, Punta Cana también, que tiene su sede en Punta Cana, y Downtown, que es uno de los, vamos a decir, asociados al equipo de Punta Cana, y equipos como Redi y como Leones de Armas Rosa, tenían que jugar en el Parque del Este. Pero en esa situación, nosotros pudimos colaborar, y a través de la federación, y a través del Ministerio de Deportes, pudimos conseguir que esos juegos se hicieran en esa sede. Entonces, ese era el primer requisito, el que tuvieran una sede. Ya luego, nosotros como Liga, teníamos algunos aspectos que cubríamos nosotros mismos, como es el caso del arbitraje, lo que es el caso de todo lo que es la coordinación, lo que es el levantamiento de información, cobertura de los eventos, pero el equipo también tenía que cubrir lo que es la parte de viáticos, lo que eran los viajes, en el caso de que fueran dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Entonces, el equipo tenía que comprometerse en tener un programa, un calendario, y cumplir este calendario. Nosotros manejábamos toda la logística, y todo lo que era la información se manejaba a través de la Liga. Para la próxima temporada, vamos a hacer lo mismo. Es decir, estamos trabajando ahora mismo en las inscripciones. Sí, tuvimos equipos que estaban interesados en participar, no entraron inmediatamente. Yo entiendo que también fue un poquito rápido la conformación, y fue lo mejor que pasó, porque era la manera de nosotros definir qué nos está faltando, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, y cómo comenzamos, solamente con cuatro categorías, que fueron las que mencionó Jordi al principio, pero sin embargo, en la próxima temporada vamos a estar ya con siete categorías y una femenina. Es decir, que el margen y el alcance que vamos a tener es mucho más amplio. Es decir, que nosotros que ya nos comprometimos con esta primera parte, donde solo en tres meses tuvimos unos 130 partidos, más los partidos de semifinales y finales, imagínate tú cuando hablemos de que son 12 clubes por siete categorías, estamos hablando de 90 y pico de equipos participando en jornadas regulares. Sí, porque estamos hablando de que son cinco clubes, pero han sido 31 equipos los que han estado participando. Con lo cual, no es sencillo, también para una primera temporada también ha sido bueno empezar por abajo y poquito a poco vamos creciendo. Te me has adelantado una pregunta que te iba a hacer. Yo te iba a preguntar, ¿habrá segunda temporada? Ya acabo de oír que sí. Sí, sí, sí. Cuéntame. Esto comenzó para quedarse, es decir, no tenemos la intención de dejarlo. Nosotros, como yo decía en la final, hemos puesto el corazón en esto. Es decir, es como, yo creo que el fútbol, a todo el que se involucra, hace que uno entre como con intención. Y así mismo es que nosotros lo hemos llevado esta temporada. Nuestra intención es que la próxima temporada entre mucho más clubes. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo los niños están respondiendo en todas las provincias. Es decir, nosotros a través de nuestras redes sociales, que aprovecho tu audiencia para mencionarla, que es arroba lnj.do, nos viven escribiendo los niños. ¿Cómo yo juego en esa liga? ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces, piensan que es a nosotros que se tienen que dirigir. Nosotros, claro, los encaminamos. Pero es a los clubes que tienen que dirigirse. Porque los clubes son los que tienen sus jugadores, manejan sus entrenamientos y manejan sus jugadores. Los jugadores simplemente están convocados a esa liga, pero a través del club. Entonces, cuando hemos visto que tantos niños de tantas provincias quieren estar y pertenecer, es que hemos dicho, pero es que de verdad que tenemos que hacer esto más grande, que tengan más oportunidades, que entren más clubes, que entren más equipos. Porque hay muchos niños que no solamente se quieren quedar al nivel de aprovecharlo como un deporte o como un ocio, sino que quieren llegar a tener esto de una manera profesional. Es decir, quieren darle todo el esfuerzo, como decimos nosotros, para dedicarse al fútbol. Yo, esto como, aparte de una labor social, nuestro país requiere este tipo de liga. A los niños que han ido... Es que había un vacío. Y ambulando en la calle hace falta de competición del fútbol base, si aspiramos a seguir creciendo en este hermoso deporte, en ese hermoso deporte. Aparte de eso, yo creo que la juventud, cuando se afianza en lo que es el deporte, recrea, educación sana, y por cada tiempo que uno inventa el deporte, uno distrae a esos niños que quizás anden en la calle y no tengan donde practicar, porque lástima que nuestras autoridades que están encargadas de hacerlo, no lo están haciendo. Y yo veo eso en honor a buenas, que los muchachos puedan refugiarse, y que ustedes lo encaminen a ese equipo, porque hay muchos que quisieran jugar en la primera división y también representar el país. Y además es que forma parte del desarrollo del fútbol, que hayan competiciones a nivel escolar, o sea, a nivel juvenil, infantil, alevín. Yo os quiero seguir preguntando, no os marchéis, nos vamos 20 segundos, un consejo de nuestros patrocinadores. A la vuelta seguimos hablando con Claudia Camacho y Roberto Díaz de la Liga Nacional Juvenil. 20 segundos y estamos con vosotros. 20 segundos y estamos con vosotros.